Este jueves se aprobó en último debate en el Senado el proyecto de reforma al artículo 34 de la Constitución Política que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia. Esta iniciativa tuvo férrea oposición técnica en el Congreso de la República, salió avante y reformó el artículo 34 de la Constitución Política para que en estos casos se apliquen las penas a perpetuidad. El proyecto pasó con 75 votos a favor y cero en contra. La aplicación de esta sanción será excepcional. Lo anterior quiere decir que la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños aplicará en aquellos casos donde confluyan los diferentes agravantes. Quedará a consideración del juez determinar si las circunstancias en las que ocurrieron los hechos aplican para imponer la cadena perpetua. Al tratarse de un proyecto de reforma constitucional no deberá ser conciliado, sino que pasará directamente a sanción presidencial. Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros, y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad.